Bueno, firme donde está la Cruz, la dejan en Secretaría y después la avisamos. Bien, disculpe, ¿le parece que tengo chances para el trabajo? Bueno, tenemos que estudiar toda la solicitud y después decidimos. Claro, gracias. Adiós y suerte. Que pase el siguiente. No, usted llegó primero, pase, pase. Ah, ¿nombre? Wen, 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 Wenceslao, Tra, 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 Traverso. ¿Me repite el nombre? Wen, 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 Wenceslao, Tra, 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 Traverso. ¿Usted es tartamudo? Tartamudo era mi padre y el que me anotó un hijo de puta. Buena, 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 Buena. Buena, Buena, Bu I don't think there's anybody who don't love to pata pata Once young, baby, you're back on the night Baby, my knees We do the pata pata We just back here steady We glue our fist to the other We give this to all in Llegó, papito Ay, ¿qué me hiciste de comer? Una ensalada de apio y nuez Ay, pero eso es lo que necesitas vos Sí Pero lo vamos a comer los dos ¿Y de postre? Cuatro horas y mi mujer Abrí la boquita ¡Mirio! ¿Qué es esto? Eh, una ensalada No te hagas el gracioso ¿Qué estás haciendo? Vos, vos, ¿qué estás haciendo? Tendrías que estar en la casa de tu madre Sí, estaba, estaba pero me volví antes Y ahora estaba ahí, escondida en los míos Y todo, todo ¿Te gusta espiar viciosa? Pero que le decís, Mirio Gisela, ¿qué hace ahí recostar en el sofá? Hoy es mi diafranco ¿Eh? Aunque es lógico La ura como locas toda la semana Es lógico que el diafranco le sirva uno a ella ¡Gisela! ¿Me puede decir qué hace con mi, mi sombrero que me compré en México? Bueno, ahí es tu sombrero, ¿querés? Tomás, me lo saco No, 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 se lo regalo, se lo regalo No, no, tráselo, tráselo, tráselo No, 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 tráselo No, 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 rato, tráselo No, no, tráselo ¿De qué? Quédatelo vos Quédatelo vos Estar acá en esta situación Mirá si llegaba la nena con Pipo De eso te quería hablar De tu nena y ese degenerado ¿Qué pasó? Están encerrados ahí No quieren salir No digas ¿Qué pasó? ¿Eh? ¡Milio! ¡Milio! ¿Qué hiciste? ¡Los encerraste! Ah, no, yo no te lo voy a permitir Por favor Que yo tenga alguna mala intención con Gisela Lo reconozco Pero de ahí a que ¿Vos creés que yo voy a dejar a mi nena Con ese degenerado encerrado? Me acabás de partir el corazón ¿Milio? ¿Qué? ¿Y estas llaves de dónde son? ¿Y quién soy San Pedro? Yo qué sé ¿Dónde son las llaves? No, por favor ¡Abre, no abre! ¡Abre, no abre! ¡Abió! ¡Abió! ¡Te ganaste, piaja, Bariloche! ¡Ay, la querida! Pipo, pipo ¿Pero cuánto hace Que están encerrados ahí adentro? Ay, mamá Hace dos horas Dos horas, cuarenta y seis minutos, señora mía Para ser más preciso, claro ¿Qué hiciste ahí adentro? ¿Qué hiciste con mi nena? ¿La violaste, beñeja? ¡Papá! ¿La violaste? ¿Qué hiciste con la nena? Lo único que hicimos Fue golpear la puerta Para que nos abrieras Los encerramos Discúlpeme, con todo respeto, señor mío ¿Podría preguntarle yo a usted ¿Qué motivos hicieron Que nos encerrara bajo llave A su hija y a mí? No abras la boca Quiero que la nena conserve La imagen paterna decente Y le digo más, señor mío Mientras estábamos encerrados Su hija y yo Sí En este secuestro En nuestra propia casa Tratando de mantener la calma Para poder conservar el oxígeno El oxígeno Y hablando del oxígeno ¿Usted sabía que el oxígeno Pierde un dieciochoavo de atmósfera Por cada respiración humana? Se fue de tema Se fue de tema Y nosotros éramos dos humanos Sí O sea que el doble de un dieciochoavo ¿Sabe cuánto es? Un noveno ¡Un noveno! Bueno, no importa Mientras estábamos ahí encerrados Pude escuchar ciertas cosas ¡Pipo! Que me hicieron echar por tierra La impoluta imagen Que yo tenía de usted, señor mío ¡Pipo! ¿Qué dijo? ¡Pipo! ¿Qué dijo? ¡Pipo! ¿Qué dijo? ¡Pipo! ¡Yo me voy de esta casa! ¡Es el colmo! ¡Mi mujer llega de improviso! ¡Este mamarracho Que me escucha detrás de la puerta! Lo único que falta Es que me pinchen el teléfono Y me hagan la correspondencia Yo de esta casa Me voy Y no me busquen ¡Milio! Te está yendo para la cocina ¿Y dónde querés que vaya? ¿Spartacus? ¿A vos te gustaría Que yo fuera trolo, no? Ay, por favor, chicos Váyase al cuarto Váyase Que yo me he tardado Detrás de un saco Ay, Milio No voy a tratar detrás Milio Milio Déjate de hacer el artista Y escúchame bien Porque tengo algo Muy importante que decirte ¿Dónde hay que firmar? ¿Qué cosa? El divorcio Eh, Gisela Traeme una lapicera, querida, por favor Gisela, otra vez, Gisela ¿Será posible? Es una lapicera Que te la trae tu esposa Hoy es mi día franco ¡Oh! De eso te quería hablar Yo el divorcio te lo firmo Pero que la eches a Gisela No te lo firmo No, no quiero el divorcio Ni tampoco quiero echar a Gisela Te quiero advertir Que he contratado un ballet Folclórico, clásico Qué bruto que sos Un ballet Un mucamo Un mayordomo Como quiera llamarle Alguien que me va a atender Solamente a mí Pero tomatela Porque si vos tenés Una mucama propia Yo también puedo tener Mi propio mucamo Espera, haceme el favor ¿Quién te va a servir a vos? No, no Ay, mirá, justamente ¿Qué? Ahora te lo presento Espera ¿A quién, ché? Espera, ya te lo presento Vení, mamarracho, vení Vení Ven acá, vení Hola, Johnny Pasa, pasa Que te voy a presentar a mi marido Vení Vení por acá Vení, Johnny Johnny Bueno, mi marido Este es Johnny Johnny, mi marido Tarzán y la monachita Melio, por favor ¿Qué decís? ¿De dónde lo sacaste a este? Con Johnny Nos conocimos en una despedida De soltera La bebenmiga ¿Te acordás? Sí De ahí nos conocimos ¿Verdad, Johnny? Sí, bebé Vos subiste al escenario Bailaste conmigo Sí Mujeres siempre así de fogosa ¿Qué? No tenés conmigo ¿Qué? ¿Mujeres siempre así de fogosa? Fogosa ¿En la de lana? Ya, Johnny Johnny, me vas a hacer poner colorada Por favor Déjame si conocen ustedes Después hablame Ay, pero no entendés No entendés No entendés Bueno, la despedida es soltera De mi amiga, Susana Sí Nosotros fuimos a bailar Ese lugar, ¿te acordás? Que yo te conté Que hay unos chicos Que se desnudan un poquito Que dicen Los strippers Yo te conté, mi Dios Yo te conté Yo te conté Y de ahí lo conozco a Johnny De ahí, de ahí, de ahí Perdón, ¿y qué hacen ahí? No entiendo Ay, mostrale, Johnny Mostrale Mostrale No, no, Johnny No, no, esto no No, no El baile El baile, mostrale, Johnny El baile Mostrale lo que hacés Mostrale lo que sabés hacer vos Vos sabés hacer Ay, ay, ay Ay No 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 sé No No Ay, 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 ay Ay, se me cayó Se me cayó Se me cayó La pollera Se me cayó la pollera, mi Dios No, 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 no No, no, no Upa, upa, upa ¿Querés que te ayude lo de la botita? Dale Oh, no se puede creer todo esto Viste que bien, que te muestra, viste que bien Te muestra bien No, no, no ¿Qué es esto, hermano? No, no, no ¿Qué es este ruido? Vos no podés mirar, no mire, no es para vos Pero soltame Ah Ay, ¿me lo trajeron para mí? ¿Eh? ¿Qué decís? Gisela Gisela Este es mi, mi hombre Correte Dame para acá Terminó lo que se daba Cuantos minutos, cuantos minutos Te vas inmediatamente de esta casa ¡No, no, no! ¡Jory! Por favor, soltame ¡No, no! ¡No, no! No se puede que... Me dio, no No, está bien Me entrego Me entrego ¿Qué pasa? ¿Ustedes querían ver un lomo? ¿Sí? ¿Pero un lomo? ¿En serio? ¿Eh? Mándame música Sí ¿Eh? No seas asqueroso Que está toda sudada No, mi hijo Ni se te ocurra Ni se te ocurra Dinamista Dinamista aquí Dinamista acá Sí, sí Dinamista aquí Dinamista allá Y una mechita así de chiquita Seguimos en Actualidad Caliente Y ahora el mundo viene a nosotros Lo sabía Era una metáfora Así que pega ¡Poipo pico! ¡Poipo pico! ¡Poipo pico! ¡Aiga! Buenas noches. Aquí comienza una nueva emisión de Actualidad Caliente, el noticiero oficial de Rompeportones. Vamos ya mismo a las noticias. Cable, de último momento. Muchas gracias. Actualidad Caliente, ella me trae la actualidad y yo estoy cada vez más ansioso por dar las noticias. A propósito, díganme, preciosa, ¿no le gustaría venir esta noche a mi departamento a escuchar música? ¿Y si no me gusta la música? Bueno, en ese caso nos vestimos y nos vamos al cine. No sé, lo tengo que pensar. Muy bien. Las compañías tabacaleras contraatacan con el objeto de aumentar las ventas de sus productos. Señor director, vamos ya mismo a ver la nota. Si alguien tiene fuego, por favor. Y un cigarrillo, que tampoco tengo. Gracias. Fumando espero. El cigarrillo al fuego. Claro, esta hora. Ay, hola, querida. Discúlpeme señora, ¿puedo pasar? Pero, sí, por favor. Muchas gracias. Adelante. ¿En qué le puedo ayudar? Yo soy la nueva vecina de acá al lado. Ay, tuve un problema terrible. Resulta que salí a buscar el diario y se me cerró la puerta. Y mi marido no está porque está trabajando. ¿Usted le molesta si yo me quedo? Por favor, mi querida, pero mi marido tampoco está. Ay, cómo le agradezco, que situación horrible. Sí, te sé. Sí, me puedo sentar. Pero, por favor. Lo que pasa es que yo trabajo de noche y tengo un sueño ahora. Y bueno, recuétese. ¿Sí? Recuétese. ¿No le molesta? Pero, por favor, me va a molestar. Ah, me gustaría fumar un cigarrillo también. Acá, acá tiene, mire. Justamente acá vi a uno. Sí lo hace, pues yo. Muchas gracias. Te digo que me alejo siempre cuando llega. Le gusta. Bueno. ¿No sabe lo cansada que estoy? Esta situación me agotó más todavía. No se imagina. No se preocupe, no se preocupe. El día que me pase a mí, yo voy a su casa. Bueno. Recuétese. Gracias. Yo voy a seguir, ¿no le molesta? ¿Sigo cocinándolo? No, vaya, vaya. A ver, de cuándo es que está en su casa, ¿eh? Bueno, bueno, tú también. Qué rica. Ay, qué cansada. A ver si puedo dormir. Qué buena publicidad. Voy a tener que empezar a fumar el topullo, ¿eh? Seguimos en Actualidad Caliente y ahora el mundo viene a nosotros. Lo sabía. Es una metáfora. Una mentalista de fama internacional está en Buenos Aires y posee una cualidad muy especial. Es capaz de adivinar el peso exacto de cualquier persona. Tenemos un móvil con la mentalista y allá vamos a ver esta nota de peso. De peso exacto. Gracias, compañeros desde estudio. Gracias, Pipo. Les cuento que estamos transmitiendo en directo desde esta confitería, desde el centro de Buenos Aires y tenemos la presencia de esta prestigiosa mentalista, la señora Zoraida Teflón. ¿Cómo le va, Zoraida? Acá andamos. Muy bien, muy bien. Bien, contenta de estar en la Argentina. Sí, muy feliz. Les quiero contar, para interés de todos ustedes, que esta mentalista ha aceptado un desafío espectacular. Ella va a adivinar el peso exacto de nosotros tres. Pero yo le quiero aclarar, Zoraida, que antes de venir aquí, tanto el escribano como el representante del canal y yo nos hemos pesado en una farmacia y usted tiene que adivinar el peso exacto. ¿Se anima? Por supuesto que lo voy a adivinar, claro. Muy bien. Sin más dilación. Sí, señor. Sin más dilación, comenzamos con este desafío. Diga cuál es mi peso, por favor, en forma exacta. A ver, párese. Eh. 80 kilos 400. No, no, se equivocó, señora. No, ¿me puede ser? Sí, sí, por favor, me va a decir a mí, yo peso 80 kilos 100. Seguramente no se pesó con el micrófono. Sí, tiene razón. Tiene razón. Bueno, por favor. Excelente. ¿Se anima a continuar con el escribano, por favor? Sí, a ver, párese. Bueno. 70 kilos 250. Exacto. Impresionante. 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 Muy bien. ¿Quiere continuar con el representante del canal? ¿Quiere que me pare? No, no, no hace falta. Así sentado yo lo voy a adivinar. 70 kilos 550. Muy bien. ¡Exacto! Impresionante. Vamos a una última pregunta. ¿Se anima a adivinar el peso de ese piano? No, nunca tuve encima un piano. Seguimos con las noticias. Aumenta la crisis producida por la desocupación. Señor director, vamos a la nota. No quiero hablar más por miedo a quedarme sin trabajo. ¿Qué pasa que no vamos a la nota? ¿Lo echaron a usted también? ¿Lo echaron? ¿En serio? ¿A mí también? Sí va a ser el cafecito, don Pepe. Gracias, Wilson. ¿Qué tiene? Ya va, sí, ya va. Tengo diez manos. Perdón, ¿me puedo sentar? Sí, sí, siéntese. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sabes, señor? Estoy desesperado. No tengo trabajo, no tengo un peso. Por cien pesos me dejo violar. ¿Qué dice? Que estoy desesperado, señor. No tengo laburo. Le digo que por cien pesos me dejo violar. No sé si acá me conocen todos. ¿Usted está loco? No, no estoy loco. Lo que le quiero decir es que por cien pesos yo me dejo violar. No tengo plata, no tengo plata. Ay, no importa, me pagás después. Ay, salí. Seguimos en Actualidad Caliente. Yo por lo menos algunos días más. Ya hice una prórroga en mi contrato. Si haya moribundo un conocido empresario. Tenemos un móvil en su lecho de enfermo. Más precisamente al costado de ese lecho. Adelante con el futuro oxizo. Me voy, querida, me voy. No, no, vas a estar bien. No te preocupes. No quiero que pase de esta noche. No, no me digas eso. Vas a estar bien. Vas a ver todo lo que le dijeron los médicos. Dijeron que te ibas a poner bien, que te ibas a mejorar. No saben nada los médicos, querida. ¿Cómo no van a estar los médicos? Pero ya llevamos 30 años de casado. Y no quiero llevarme esto a mi lecho de muerte. ¿Qué? ¿No te querés llevar? Este secreto. ¿Qué secreto? ¿Te acordás de la secretaria que yo tenía? Sí, la bajita. Esa de la de... La de caderas grandes. Sí, sí, me acuerdo. Ese cuerpo fue mío. No, no me digas esto ahora, por favor. Tengo algo más que decirte. ¿Qué más? ¿Te acordás del arquitecta que nos refaccionó la casa? Sí, la morocha alta. Dios goberto. Sí. Ese cuerpo fue mío. No. Perdóname. ¿También ese cuerpo fue tuyo? Sí. Tengo algo más que decirte. Perdóname. ¿Te acordás, la abogada, que nos hizo los papeles de la sucesión? Sí, sí, me acuerdo. Bueno. ¿Qué? Ese cuerpo también fue mío. ¡Ay, Mariquín! No me digas todas estas cosas. Pero bueno, ya que vos me contaste todo, yo también te voy a decir algo. ¿Te acordás cuando vivíamos en esa casita al lado del cuartel de los bomberos? Sí, el cuartel de los bomberos, sí. Ese cuerpo fue mío. Seguimos en Actualidad Caliente con una noticia de último momento. Una banda de secuestradores gallegos habría secuestrado a una familia entera de millonarios. Ahora no saben a quién pedir el rescate. Cambiando el ángulo de la información. Se ha colmado y saturado la capacidad de los neuropsiquiátricos. Un problema. Vamos a ver esta nota de locos. Y que nadie ocupe mi lugar. Qué bien ganado me lo tengo. Bueno, doctora Olmedo, doctor Panuncio, los he convocado porque estamos con un problema bastante delicado acá en el Instituto Neuropsiquiátrico. Hay superpoblación. Así que vamos a tratar de tomar una evaluación a los pacientes a ver los que mínimamente estén mejor. Bueno, vamos a sacarlos del lugar. Sí, de acuerdo. Es algo que no tenemos otra alternativa. Si usted lo dice, doctora, ¿cómo no? Están todos esperando afuera. Si usted me los va haciendo pasar de a uno, ¿cómo no? Usted, por favor, colabora conmigo. No hay otro. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. La chiquita, chiquita. La doctora, es buena. La doctora, es buena. Es buena, doctora. Es buena. Es buena. Es buena. Es muy fácil la pregunta que le voy a hacer, mi querido, ¿eh? ¿Cuánto es cuatro por cinco? ¡Mil! Sí, puede ser. ¿Eh? Permiso. ¿Gané algo? Por favor. No hay premio. Por acá. No, no puede ser. ¡Lo reliquiaron! ¡Lo reliquiaron! ¡Lo reliquiaron! ¡Yo no lo voté! ¡Yo no lo voté! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Tranquilo. Tranquilo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Feliz domingo para todos! ¿Cómo le vas a soltar? Tranquilo, al menos. ¡Cálmelo! ¡Cálmelo, por favor! ¡Cálmese! ¡Sí, sí, sí! Yo lo conozco. ¡Qué rico la nena! Era actor de televisión. ¡Cállate! ¡Sí, sí, acá, vamos ahí, vamos! Se nota porque no le deja pasar un bocadillo. ¡Ja, ja, 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 ja! Le voy a hacer una pregunta, mi querido. ¿Cuánto es cinco por cuatro? ¡JUEVE! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo no lo boté! ¡Está pirada la vieja! No sabe cuándo termina. Empieza y no... Venga, por acá. ¡Pasito! ¡Pasito! Esto es muy fácil. ¡Sí, ya voy, ya voy! ¡Sí, sí, ya voy! ¡Oye, ya voy, ya voy! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, venga! Este pertenece al trío que se separó. Los otros dos están en el borda. Y el doctor cantaba un chon. Te encantaba acá por lo que le va. A ver, mi querido. ¿Sí? ¿Cuánto es cinco por cuatro? ¡Veinte! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Y a ver cómo lo dedujo? ¡Mil! ¿Dividido jueves? ¿Ustedes creen que yo soy bruto? ¡Siga corriendo, ustedes! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, te pego! Seguimos con las noticias. Bajan los precios en los comercios minoristas debido a la crisis. Tenemos un móvil. ¿Tenemos un móvil todavía? Si lo tenemos, vayamos. Apurémonos que todavía me queda algo de sencillo. ¡Ja, ja, ja! Tampoco me queda. ¡Caramba! ¡Moso! ¡Moso! ¡Ya va! ¿Qué querés? ¡Atenté el teléfono, Manolo! ¿Qué querés? Eh, un sándwich de milanesa y una cervecita. Nada más, un sándwich de milanesa y una cerveza. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más, mozo. ¡Bien, boludo! Carácter de mil. Con razón está vacío este boliche. La cerveza. No lo toques, no lo toques. No, 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 no. Lo toques porque se lo va a desarmar. Que lo ensucia. Un chastro con cerveza, mozo. Tiene malta, desinfesta. ¿Algo más? Sí. ¿Cuánto es esto? Tiene 10 centavos de la cerveza, 15 de sándwiches de milanesa, 25 centavos. No puede ser. 25 centavos no puede ser. Si te digo que son 25 centavos, puede ser. ¿Qué querés? Que vaya a estudiar locución para decirte el precio. ¿Cómo va a salir un sándwich? Mira qué cacho de sándwich es 15 centavos. Usted me está cargando, querido. ¿Cómo te voy a estar cargando? ¿Qué querés? ¿Que te lo mida el sándwich? Yo no te lo voy a pagar. 25 centavos no te lo voy a pagar. ¿Cómo lo vas a hacer? Pero no puede ser. 10 centavos la cerveza. Y 15 centavos... ¡No va a salir 10 centavos la cerveza! ¡Me está volviendo loco, mozo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! 10 centavos la cerveza y 15 la milanesa, 25 centavos... ¡No puede ser! ¿Usted es el dueño? No, señor. ¿Dónde está el dueño? Llame al dueño. No puede venir. ¿Por qué no puede venir? Porque está acostado con mi señora. ¿Qué? 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 Continuamos en Actualidad Caliente y siguen llegando muchas, muchas más noticias. Sí, otra noticia más. Muchas gracias. Señor Pipo, ¿qué opina usted de la maestra de Punta Alta que está enamorada de su alumno? Bueno, es un caso muy lógico. Imagínese que yo cuando estaba en tercer grado me enamoré de mi maestra, pero no nos pudimos casar. ¿Y por la diferencia de edad? Por supuesto, yo le llevaba 15 años. Aumenta la amorosidad entre los usuarios de los servicios. Adelante con los servicios. Eh, perdón, adelante con los usuarios. Adelante con la nota, señor director. ¡Dame, mi amor! ¡Dame! ¡Pero pasá, no seas tímido! ¡No, no, no! ¡Pero pasá! A ver si viene tu marido, mi amor, ¿no? No, pero está trabajando, es carado. Sí, sí. ¿Está seguro que no va a venir? No, déjate la ropa. Pero si el killer iba a venir, ¿qué hacemos? No, mi amor, es un tarado, está trabajando. No, no, desvestiste primero vos. Mirá qué fácil que es. Sí, a ver. Y claro, ¿cómo no va a ser fácil con ese lomo? Cambia yo con esta buzarda que... Dale, sacate la ropita. ¡Dios mío! Un llamado a la solidaridad, un puro de Viagra, por favor. ¡Gracate la ropa, amorcito! ¿Estás segura que no va a venir? ¡Este cómo me gustás, papito! Sí, sí, ahí. No me crees. No me crees. Cómo te extrañaba. Yo también, casi se me caen los calcitos. Pero, pero, ¿quién es este tipo? Eh, amor, el señor es de la empresa del gas. Es trático de gas del estado. ¿Qué trático? ¿Qué ha hecho cuarto? ¿Qué hace en nuestro dormitorio? Mi amor, estamos atrasados tres meses. Exactamente, usted nos ha deudado tres meses al día de hoy, señor. Sí, sí, bárbaro, bárbaro. ¿Pero qué hacen, calzoncillos? Una nueva orden de la empresa. O paga, o le cago la alfombra. Papá, paga. ¿Es verdad que usted, en un solo día, extravió a todos sus seres queridos? ¿Extravió a su suegra? Sí. ¿Y extravió a su esposa? Sí, también, también. ¿Y extravió a su hija? Sí, a mi hija también. ¿Y también extravió a su perro colita? ¡A mi hija también extravió a su esposa! Sí, papá, papá Gracias Buenas noches Gracias Muchas gracias Queridos amigos Queridos amigos Esta es otra emisión ¿Cuál es? Esta es otra emisión del programa ¿A dónde lo habré metido? Un programa pensado y dedicado para usted Que alguna vez extravió un familiar Un amigo o una mascota Porque ¿Cuántas veces usted habrá dicho ¿Dónde lo habré metido? Por eso si usted llama al 0600 Rompe Portones Nosotros le vamos a ayudar ¿Dónde es? Lo vamos a ayudar con esta búsqueda La tribuna, ¿tiene algo para pedir? Sí, sí, yo anoche perdí un tren, señor Bañeto Quédese tranquilo La producción está trabajando en el caso En cuanto le encontremos el tren Se lo llevamos a su casa, señor Bien Y para esta noche Un... Un caso espeluznante Un hombre Que hace cinco años En un día Extravió a todos sus seres queridos ¿Qué opina la tribuna del caso? Que boludo Que boludo Que boludo Sensibilidad Muchas gracias Por favor, señor Petrelli Adelante Buenas noches Parate, Bañito Bienvenido ¿Por qué no te vas a ir? Buenas noches Quería agradecer A la tribuna que me dio este recibimiento Y me ha levantado el ánimo espiritual Muy bien, señor Petrelli Yo quiero que usted me corrija Si yo me equivoco ¿Es verdad que usted En un solo día Extravió a todos sus seres queridos? ¿Extravió a su suegra? Sí ¿Y extravió a su esposa? Sí, también, también ¿Y extravió a su hija? Sí A mi hija también ¿Y también extravió a su perro colita? ¡Ay, mi hija también extravió a su perro colita! ¡No me corrija! ¡No me corrija! ¡No me corrija! ¡No me corrija! ¡Hago un paso con agua a la producción! ¡Cálmese, por favor! ¡Cálmese, gracias! Dime un poquito a mí Que yo se me estoy llorando ¡Que no le dé! ¡Que no le dé! ¡Que no le dé! ¡Que no le dé! ¡Qué sensibilidad, eh! Bueno, ahora que está más relajado, señor Petrelli Cuéntele a nuestra audiencia, por favor ¿Cómo ocurrió toda esta historia? Bueno, yo... ¿A dónde miro? A las tres Bueno, yo venía de Mar del Plata Como ese viaje típico que hace toda la familia normal Que va a Mar del Plata de vacaciones Bueno, veníamos Y yo iba parando en todas las estaciones de servicio Porque mi suegra es una persona mayor Y ella necesitaba estirar las piernas E ir al baño, ¿me entiendes? Perdón, tenemos una llamada ¿Quién está en el aire? Soy yo, Amalia de Flores Amalia, buenas noches Gracias por llamar ¿Qué datos puede aportar usted Sobre esta triste historia del señor Petrelli? Bueno, yo soy Amalia La hermana mayor del señor Petrelli ¿Su hermana? Petrelli Pero si yo no tengo hermanas Como hermana no tengo Como la tuya me... Bueno, muchas gracias Amalia, por favor Usted dice que es la hermana del señor ¿Cuántos años tiene? 52 Y quiero decirle que me gusta mucho su programa Bueno, es la producción en realidad No soy yo, gracias Amalia Pero usted dice que es la hermana Y el señor Petrelli dice que no tiene hermana Claro, claro Porque él a mi mamá Se lo dio a una familia Cuando era muy chico Pero yo ahora viendo su foto en televisión Lo reconocí, ¿eh? Petrelli, ¿usted es adoptado? Pero no Yo no soy adoptado, no Tito, Tito Tito, escúchame, Tito Mamá te dio cuando tenías 8 años Porque no te soportaba más Vivías haciéndote piso en la cama Petrelli, ¿hasta qué edad si sos piso usted? Pero yo nunca me hice piso en la cama Nunca, en serio Perdón, tenemos otro llamado ¿Quiere estar en el aire? Tito, querido, soy tu mamá China Su mamá, Petrelli No, si yo no tengo mamá ¡Guacho! Qué sensibilidad Señora, discúlpeme ¿Usted es la mamá biológica la que lo tuvo en la pancita? ¿O la mamá del corazón la que adoptó a este pobre hombre? Qué sé yo, querido Yo soy Teresa Teresa Y le quiero decir a Tito Que él se sigue haciendo piso en la cama Que se acuerde muy bien que anoche Justamente, antes de que se fuera a pasar Gracias, señora, por favor Señora, muchas gracias Amalia, quédese en línea, ¿eh? No se vaya Y le quiero preguntar a la tribuna si tiene algo que decir, por favor Sí, yo Sí Tengo una tía que vive en Temperley Qué interesante, ¿eh? Qué interesante Yo tengo un loro que dice mamá Qué rica la chirusa Yo tengo una toalla que dice Hilton Qué sensibilidad Bueno, señor Petrelli, ¿verdad? Por favor, cuéntenle a nuestra audiencia Este caso espeluznante Que la gente lo quiere escuchar, por favor Frente a cámara No, no, frente Sin perfil Frente Yo venía con el auto desde Mar del Plata Venía regresando de mi viaje Y venía escuchando el partido de Independiente Yo soy fanático de Independiente Entonces yo le venía escuchando en la radio Pero por exceso de velocidad la policía me para Paro el coche en ese momento Y le digo a mi mujer, a Marta Le digo Vieja, fíjate en la guantera Que están los documentos Y cuando miro así, no estaban ¿Los documentos? No, no, ella no estaba Y a ver, miro para atrás Y tampoco estaba ni mi hija, ni mi suegra Y tampoco es tan bonita Por bonita, por bonita, por bonita Cálmese, por favor Cálmese, bueno Por favor, yo lo que quiero creer Es que usted volvió a esos lugares Que recorrió las estaciones de servicio No, porque pasaban Pasaban el partido en directo Y sigue volando como Mario Sánchez Lleguía pasando el partido en televisión En directo a las 9 Y yo no me lo podía perder Una cosa es ver el partido por televisión Y otra cosa es escucharlo por radio Así que lo vi por televisión Bueno, perfecto Pero una vez que terminó el partido por televisión Usted volvió a buscarlo Quiero creerlo, ¿no? No, no, no No, porque después vienen los comentarios Yo no me voy a perder el comentario de Macaya Y lo que viene, lo que viene Los goles de Canija Que seguramente va a la selección Los goles de Locomarzo Los goles de Garnero Que ya van a venir ¿Y Gullervi y Pietro? Aparte, se hacen muy tarde Y yo al otro día laburo Porque tengo una familia que mantener Sí, pero no los vio nunca más No Y a Colita San Pablo Pobre Colita Pobre Colita Pobre Colita Por favor, tenemos un llamado Hola, ¿quién es? Colita Colita Perdón, 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 por favor Hola, Colita ¿Me escuchás, mi amor? Colita Cortó, qué perro, hijo de padre Bueno, señor Petrelli Le queremos mostrar imágenes Que mucho tienen que ver con su búsqueda Por favor, Huguito Señor director, adelante Señor director Hola, papá Soy Clarita Y te queremos mucho Te buscamos por todas partes Hola Hola, hola, Pocho Pocho, soy yo tu mujer Espero poder volver a verte algún día Pochito Acá estamos las tres esperándote Te queremos mucho ¿Y? ¿Qué me dice? ¿Está contento? Usted me salvó la vida, señor Bañeto Cinco años que no Bañato, Bañato Bañeto Cinco años que no la veía ¿Cómo hizo? Bueno, esto fue un esfuerzo de producción Pero además hubo una colaboración De un hombre clave en esta historia Que yo se lo quiero presentar Y lo vamos a recibir con un aplauso Así, tipo Adelante, señor, por favor Adelante Yo soy Alfonso El portero del edificio de Rivadavia De cuatro dominos ¿Dónde vive el Pocho? ¿Dónde vive el Pocho? ¿Cómo anda? Hay que contar Claro Yo vivía en el segundo Y vivía en el tercero Mi suegra vivía en el tercero Y él era el portero del edificio Y sigue viviendo tu suegra Y sigue viviendo tu mujer con tu suegra Y tu hija con tu suegra Y hasta Colita con tu suegra Pero, o sea que ellos están en el tercero Pero cómo no se me ocurrió subir un piso Yo siempre bajaba Yo siempre bajaba Bueno, tranquilícese ¿Qué me dice, Petrelli? ¿Qué me dice? Cinco años que no las veo Y ellas solamente estaban a ocho metros míos Bueno, bueno ¿Qué me dice usted ahora, Bañeto? ¿Qué le digo yo? ¡Se ha formado una familia! ¡Pues lo muevo! ¡Idiota! ¡Tarado! ¡Despacito! ¡Perdaná engrupir a otra pelotuda! Tiene Paulita el cafecito Como a usted le gusta Bien tirado y calentito Muchas gracias, muy amable Ah, gracias ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo anda, Juan? ¿Bien? ¿No llegó Pepe? No, todavía no Por favor, espera en la mesa Después le llevo el cafecito ¿Eh? ¿No querés hacerme compañía, bebé? ¿A mí me habla? Sí, a vos te hablo rico ¿Estás solo? No, acá estoy con Manolo Y mucha gente en la mesa Que están Decime, ¿no querés que vayamos a otro lado Para estar más cómodos? No, acá estoy cómodo Vengo todos los días como si fuera a mi casa Sabía que a este lugar venían tipos como vos Hubiera venido más seguido Vamos, ¿qué estamos esperando, eh? Yo estoy esperando un amigo mío Que siempre me soluciona este tipo de casos No entiendo Nada, ¿por qué no me esperas acá? Enseguida te explico Pero no tardes, sé que estoy muy ansiosa Eh, sí, no, no, no hay ningún problema ¿Qué haces, Manolo? ¿Qué tal, Pepe? Espero en la mesa Ahí está su amigo Gracias, ¿eh? Pero qué pelotudo Qué pelotudo yo, macho Fíjate tranquilo Está todo bien Está todo pago Andá, andá nomás Andá Andá, andá tranquilo Andá Manolo Pasalo a la cuenta de Juan Eh Gracias, Juan ¿Qué haces? Pepe Se estaba esperando Eh, mucho laburo, Juan Mucho laburo No le quise pegar a Grandoltece Porque tengo a mi canal ¿Viste la belleza que está en el mostrador? No me digas que te gusta, Manolo No, la mina La mina Sí, ¿qué tiene? ¿Cómo que tiene? ¿Sabes las cosas que me dijo? Me dijo que hace el papito Cómo me gustaría encontrarme con vos En cualquier lado ¿Y qué espera? ¿Espera para qué? ¿Cómo para qué? ¿Te gusta o no te gusta, la mina? Me encanta Y anda encarada Pero sí, ¿qué está haciendo? Anda encarada Lo que tiene que es fácil ¿Pero qué le digo? ¿Cuántas técnicas te enseñó, Juan? Siempre me olvido Bueno, vayas, vayas Vamos a usar una nueva Entonces, una que no falla nunca ¿Sabes por qué? Porque a las minas les gusta hacer protectoras Les gusta consolar a los hombres, ¿viste? Sí, sí Entonces, mira Mirá lo que voy a hacer yo A ver Vos aprende, ¿eh? A ver Lo que voy a hacer, ¿eh? Anda mal del hígado No, vení, vení Campaña, mía Señorita, no quiero incomodarla Pero estoy Desesperado Ay, pero pobrecito ¿Qué pasó? ¿Te sentís mal? Desolada ¿Cómo no me voy a sentir mal, señorita? Con lo que me acaba de pasar ¿Qué? Me separé de mi mujer Me acabo de abandonar Ay, pero por favor ¿Cómo una mujer puede dejar a un hombre así? Yo no sabía nada ¿Cómo no me avisaste? ¿Cuándo fue? Callate, boludo Señorita, como le decía Estoy verdaderamente solo Ay, pero por favor Pero hay algo que pueda hacer por vos No sé, señorita Qué sé yo Yo no sé hacer nada No sé cocinar No sé hacer nada Bueno, de eso Despreocupate Tu mujer cocinaba como el culo De todas maneras Señorita Señorita, yo le podría pedir el favor Sí, claro No podría venir a mi casa esta noche Y hacerme un poquito de compañía Callate, estoy hablando Está la chica ¿Qué crees? ¿Cómo no? Y de paso Te preparo algo de comer Tú no sabes qué buena cocinera soy ¿Qué es capaz? Por supuesto Te espero entonces en una hora Acá está la dirección Yo hago las compras No te preocupes Me cambiaste la vida Claro Gracias Tranquilo, mi amor Gracias, mi amor Gracias Es un fenómeno Pepe Hay que hablar despacio, cabezón No hay que gritarle a la chica Tenés razón ¿Entendés? Entonces, bueno, anda Mirá, ahí tenés una Anda ¿Eh? A esa parte Vamos, Juan Viste que fácil es probar Dame el frasco Sí, toma Dame el frasco Toma, no lo gastes todo, ¿eh? No, por favor Anda, anda Qué nervios que ten Tranquilo, Juan, tranquilo Sacate los lentes Ay, ¿qué le pasó? ¿Qué? Está desesperada Sí, lo veo Míreme bien Lo veo, lo veo Sí, lo veo Pero míreme cómo estoy Está todo transpirado No, no, no es transpiración Son lágrimas de este frasco Que me acabo de poner yo Por eso Idiota Tomá el frasco No necesito más la lágrima Estoy llorando por el cachetazo Juan, 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 querido Sos un verdadero cartón Francamente, hermano Vos tenés que hablarle De la separación A la chica Tenés que darle cierta lágrima Mira lo que entró ahí Es un infierno, Juan Anda, probá, probá Bueno, probá Déjamela No falla esta técnica, Juan Anda Déjamela, ¿eh? Anda, probá Hola ¿Qué te pasa, pobrecito? Sí, tú estás llorando Estoy desesperado Desesperado ¿Por qué? ¿Cuál es tu problema? Dime, ¿qué hago de separar? Estoy muy caliente Bueno, pero ¿yo te puedo ayudar en algo? Sí, me puedes sacar la calentura ¿Cómo? No, no, digo que no sé qué hacer No sé cocinar No sé hacer nada Pobrecito Vos vivís solo No, no, con mi mamá Ay, pero entonces que te cociné tu vieja Tarado No, hermano Una consulta, Pepe Sí ¿Quién da las órdenes para que me peguen a mis hijas? No, no sé quién da las órdenes Pero ¿sabés qué pasa, Juan? Me tenés verdaderamente dodripo, hermano No te puedo enseñar ninguna técnica Fracasas con todas Vamos a hacer una cosa ¿Qué? Vamos a cambiar esta técnica Vamos a ponerle alguna variante Olvidarte de la separación y de todo eso Vamos a cambiar el verso Escuchá, mirá lo que voy a hacer con esa chica que está en el mostrador Dos lagrimitas, mirá Ahí está Campaña, vení, seguíme ¿Qué pasa? ¿Estás llorando? Sí, usted no sabe lo que acaba de pasar Me recibió una noticia terrible Ay, pero ¿qué pasó? No, contame Ay, no puedo ver llorar a los hombres Mamá 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 Acaba de morir Pepe, tu mamá murió el año pasado Tenés que olvidarte de tu mamá, vos No, 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 no Ay, sí, es un verdadero horror Estoy tan solo, tan desesperado No sé qué hacer, señorita No sé qué hacer Eso ya lo dijiste No puedo ir a mi casa Juan, me estás tomando para la joda No, Fabi Aprende y callate la boca, hermano Escúchame Yo vivo acá enfrente, quinto A Lo espero ahí ¿Sí? Sí ¿Serías capaz de hacerme compañía? Sí ¿Por qué no vas preparando la cama? Porque estoy sin dormir, ¿sabes? Claro, qué color de sábanas Y ponele negras porque estoy de luto Sí, cómo no, te espero Ya voy Vivo, interrumpí tanto Que no aprendes nunca, hermano Vos sos un fenómeno Y claro que soy un fenómeno No te das cuenta ¿Vos las sabés todas? Todas Sos un gen ¿Qué pasa? Larga, larga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Anda, anda, Juan Mira lo que entró Mira, mira, mira Un pasito, mira la que te vas a infartar Si no Mira, anda, Juan Sin gotito Sin gotito, va Sin gotito Pero decíle, decíle Sin red, mira Dale, dale ¿Mosso? ¿Mosso? ¿Me está mirando? Sí, ¿qué tiene? Estoy llorando Sí, lo veo ¿Me vas a preguntar por qué? No ¿Mosso? Pregunta por qué Dale, pregunta ¿Qué te pasó? Pepe Ahora ya me explico No puedo Acabo de recibir Una noticia terrible Terrible, sí ¿No, sí? Sí, se acaba de morir La mamá de Pepe ¿Y eso qué tiene que ver con usted? Eh, no Que me fue naciente de auto Y en ese auto también iba mi mamá Y se murió Pobrecito Eso sí es terrible Bueno, bueno Y también iban dos hermanos míos Uy, sí Pobre Y tres sobrinos míos Y el nieto de un amigo Pero tómatela, querido ¿Qué era eso? ¿Un auto o un micro? No, no averigüé Te lo averigüé si es un auto o un micro, viste Despacito Pero anda engrupir a otra, pelotudo ¡Ay! Me cagó, la esperaba de este lado y me la dio de este No te podés quejar La chica te dejó parejito Uy, mirá lo que es eso, Juan Mirá, vamos a cambiar de técnica para que aprendas definitivamente una técnica de levante, Juan Escuchá, campañá, juná Calá lo que voy a hacer Esta es otra, ¿eh? Esta cosa Hola, ¿cómo te va? Hola ¿Cómo estás? ¿Te gustan los concursos? Me encantan los concursos Ah, maravilloso Si es de teta lo ganas vos No le hagas caso, no le hagas caso Bueno, vamos a hacer una cosa Elegí un número del 1 al 10 A ver A ver, a ver El 5 Ay, qué pena Qué pena, qué pena Me da Si hubieras elegido el 7 Ganabas un 0 kilómetros Ay, no lo puedo creer Sí, desgraciadamente Pero vamos a hacer una cosa Veníte esta noche a esta dirección Y yo te voy a enseñar las bases de otro concurso Ay, me encantaría Bueno, nos vemos, ¿eh? Claro Chao Chao Viste que fácil Eso, mira, para, facilísimo Ya la aprendí Mira, Juan Lo voy a probar otra vez para que te quedes tranquilo y lo aprendas No, no hace falta, yo lo sé, yo lo sé, cala a mí, Juan No, señor, lo voy a enseñar Calá y quedate calladito Déjame a mí No hable más Te lo pido, por favor Está bien Hola, 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 hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Te gustan los concursos? Ay, me encantan ¡Ah, qué bueno! ¿Hay buenos premios? No te imaginás la cantidad y la calidad de los premios que hay Ay, ¿qué tengo que hacer? ¿Querés concursar entonces? Sí Muy bien Elegí un número del 1 al 10, a ver El 9 puede ser Ay, qué lástima, ¿por qué poquito? ¿Por qué? Porque si hubieras elegido el 7 Ganabas un 0 kilómetros Pero no me importa Porque me encantó haber jugado con vos Me encantó Vamos a hacer una cosa Veníte a esta dirección esta noche Y seguimos jugando ¿Te parece? Ahí voy a estar, ¿eh? Te espero Esperame ¿Cómo no? Vení tarde, ¿eh? Ya lo aprendí Esta la sé, ya la sé soda Es un fenómeno Anda En cuanto aparezca una mina Yo lo hago, pero sabéis cómo No vas a ser cagada, Juan Te rechupé Anda, mira, mira Mira lo que es eso, Juan Anda Mírame la actitud, la actitud Lojito, ¿eh? Lojito, ¿te acordás de los lojitos? Por favor Lojito Eso Hola 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 ¿Qué tal? ¿Te gustan los concursos? Ay, sí, me encantan Bueno, ¿eh? Elegí un número del 1 al 10 ¿Del 1 al 10? ¿Que andás divirtiéndote? A ver, a ver Eso es el 7 ¿El 7? Ajá Cagamos, Pepe Se ganó el 0 kilómetro No, no, no No, no No, no No, no No Quédate Quédate, chico Salida No, no Ya revisé al paciente De la habitación número 7 ¿Y cómo lo encontró? Ah, fue muy fácil Estaba arriba de la cama, como siempre Entra, vení un ratito ¿Sabés lo que pasa? Que tengo un paciente muy grave Ay, amor Yo prefiero, en serio te digo Ay, mi amor Vos me mentís a mí No Si, a vos no te gusta esta casa Yo no sé por qué No te sentís cómodo ¿Qué es? Extraño ¿Qué extraña? Y es extraño a mis silloncitos Mis canarios Mis gatitos No sabés el peso que me sacás de encima Yo pensé que tenías problemas con Lucía También ¿Qué pasa con Lucía? No, bueno Alguna vez te lo tenía que decir, Dora Mirá ¿Mamá? ¡Có! No, era Lucía ¿Qué te pensaste que era? Te asustaste No, era Lucía Me concita, mi amor Te quedaste dormidita en el sillón Sí, mami Estaba estudiando Ay, mamita Vení, mamita Estoy desesperada, mamita Yo también Estoy desesperada ¿Qué pasa? Vos, vos sabés que Tengo, tengo pruebas Tengo pruebas Y me van a bochar Porque no me acuerdo de nada, mamita La bocharon ¿Cómo? ¿Qué decís? Se la arrimaron No, digo que Que estuvo cerca Y la bocharon por mi amor No, mi amor No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Decíle a mamita A ver, prueba de qué tenés De biología Biología Ay, Dios mío Me imagino, me imagino ¿Y qué parte de la biología te toman? El órgano masculino Ay, no sabía ¿Qué otra cosa va a decir la cegua? Y bueno, pero ¿Qué problema hay? Andrés te puede ayudar No, Adácan No Yo no rendí Esa materia de la facultad No la rendí Este mamita Dejas un burro Andrés, ¿por qué no querés ayudar a la nena? Yo sé, yo sé Porque seguro que es un médico trucho Andrés Ayudá a Lucía Yo voy a hacer café No, te lo pido Pero cuida No te tropieces Dora No venía acá Dora, te lo pido Por el amor de Dios No vayas No vayas a hacer café Pero Andrés ¿Qué vos querés? ¿Vos querés que yo le enseñe a Lucía? Vos te quedás acá conmigo Yo no me dejes solo También, también Calmate Dale, dale Séntate ahí No, no, no Está bien, está bien Yo me voy a sentar allá Al lado de este degenerado No me quiero sentar Seguramente Ah, sentate A ver, por favor Lucía Decile a Andrés ¿Qué es lo que no te acordás? No me acuerdo ¿Dónde está el aparato Reproductor masculino? ¡Lala! ¡Estás tan seco! ¿Te das cuenta? Es lo que yo siempre digo Acá no hubo un hombre Una figura masculina Es la falta de padre Claro, no Lo que pasa es que yo tampoco lo sé Porque no lo tengo ¿Cómo, Andrés? No lo tengo No lo tengo En el croquis No lo tengo En el pisarro No lo tengo Como para enseñarle práctica Y yo haría al mismo tiempo No lo puedo Pero más o menos Una idea, ¿no? Calcularle, por ejemplo ¿Viste el ombligo? Sí Una cuarta para abajo No, no, no le digas Yo quiero medir No, ¿qué medir? ¿Qué medir? ¿Qué medir? ¿Qué medir? Me tenés que querer Todo lo que te digo ¡Pare! Vos comportate Lucía Y vos no seas tan chiquilín No, ¿qué chiquilín? No, ¿a dónde vas? Se sientan ahí los dos No, no Y yo te voy a buscar un saquito Porque así Vas a tomar tanto frío Que mañana no vas a poder Dar ninguna prueba No, Dora Pero mí no por allá Dora, te lo sufrí Déjate la pula poner a guardería Ay, pues Andrés No hagas papelón Dora, te lo pido Andá con la chica Mira por ahí Dora, Dora Dora, te pido por favor ¿Qué haces? Dora, Dora ¿Qué haces, güey? Calida Dora 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 Ay, fe Ay, estaba por acá Andrés ¿Qué haces ahí? Es un boritur sublux Que si te pica Te producen un cepo Ay, qué suerte Que lo hagan aquí, Tomás Mi amor ¿Y dónde lo hagan? Ay, mamá Este saquito me trae Pero vas a querer Que este tipo me vea desnuda Pero no ¿Qué es? Ay, Dios mío Ay, Andrés Estás tan agitado Ni que hubieras estado cabalgando Ay, no, viste Yo no, no Yo no fui Fue ella No sé de qué hablar No, que nada No me dejes más solo Trofío por vos Ay, mi amor Está bien Mirá Yo estoy tan cansada Después de la velada que tuvimos Que mientras ustedes estudian Yo me voy a dormir una siesta No, no te duermo No te duermo Te juro por favor No te duermo Oíme Oíme No te duermo Te juro sincera No me Oíme 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 Y Y Y Y No te duermo ¡Ah! ¡Ah, ro, ro, minena! ¡Ah! ¡Para la co... ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No! ¡Che pasa! ¡Me la metete a dormir! ¡Niche! ¡Che pasa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Andrés, me querés explicar qué hacés con los labios pintados! ¡No puedo! ¡Ahora estoy apurado! ¡Me esperan en Espartacus! ¡Ay, Dios! ¡Sí, sí! ¡El casting es hoy! ¡Pero yo que usted no lo intentaría, no! Los doctores de este hospital matan a los pacientes ¡Violan a las enfermeras! ¡Sí! ¡Ah, bueno! ¡Si usted es capaz de resistirlo, dése una vueltita! ¡Sí! ¿Qué pasa a que no vino nadie? ¿Vos publicaste el aviso? ¡Sí! ¡Qué raro, no! Quizás se dieron cuenta de los riesgos que corrían al presentarse para este puesto ¡Pero por supuesto! ¡Pero por supuesto! ¡El cargo de enfermera es un cargo de gran riesgo! ¡Sí! ¡Claro! ¡Riesgo de quedar embarazada! ¡Eh! ¡Qué tipa! ¡Te ponen celosa porque no te damos bola! ¡Ya te va a tocar el turno! ¡A ver, léeme por favor el aviso que publicaste! ¡Acá lo tengo! ¡No! ¡Casting para enfermeras! ¡Noventa, sesenta, noventa! ¡Un metro setenta! ¡No muy cultas! ¡Más bien medio bobitas! ¡Que esté dispuesta a dar la vida por los pacientes! ¡Por los pacientes doctores! ¡Que esperan la llegada de carne fresca! ¡Yo no voy a permitir de ninguna manera ese aviso! ¡Querida, yo tengo una moral intachable! ¡Un legajo envidiable! ¡¿Qué te reís?! ¡Y no voy a permitir que una tilinga como vos me rebaje estos niveles! Ahora, eso sí, claro. Si te das una vuelta por mi consultorio, por ahí te perdono. ¡Ni loca! Además, dudo... ¡Dudo no! ¡Dudísimo! Dudo que puedas hacer algo con ese estetoscopio tan... ¡Chiquito! ¡Ya está materada, estetoscopio chiquitito! ¡Se un testetoscopio! Normal. No es un estetoscopio de... Es estándar. ¡Pará! 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 ¿Qué querés? ¡Que tome la patilla que toma Clinton! ¡Andame! ¡Pará un cachito! ¡No doy más! ¡Pero te quiero felicitar porque tuviste barra! ¡Era mucho mejor que la semana pasada! ¡Ay, gracias, Doc! ¡Lo que pasa es que estuve practicando con algunos pacientes acá del hospital! Y de paso me hice unos manguitos extras. ¡Cien pesos cada abono me pagaron! ¿Cien mangos? ¿Qué estás haciendo? A ver, pegá una vuelta a ver si eso vale 100. ¡Hasta 70 pago! ¡Ay! Pero a los médicos les cobró 50. ¿Cómo 50? ¡Vos estás loca! Escuchame una cosa. Estamos haciendo un casting para buscar enfermeras y vos me querés cobrar 50. Vos te vas a quedar sin laburo y te digo más. Vas a terminar laburando en un cabaret, en un sauna, por dos mangos con 50 e instalándote con cualquier tipo. Por lo menos nosotros dos nos conocés. Sabés que no tenemos ningún bichito encima, que somos sanitos, tenés muestra de remedio gratis. ¡Por favor! ¡Ay! Sí, sí, sí. Tienes razón, doctor. Mejor no le voy a cobrar nada, ¿eh? Y esta noche voy a ir donde usted me pida. ¿Así me gusta? ¿Sí? Esta noche por ahí te llamo, aunque me dan ganas de quedarme a vivir acá. ¡Ay, no! No, no, pero tengo que ir a laburar. Ya vengo. ¡Qué buena que está! Ay, gracias, doctor. Pero a usted no le digo. Le digo por la negrita, aquella que está espectaculante y recaliente. Ah, qué cosa de locos. ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué? No, nada, nada. Doctor, este estoscopio, ¿cómo es? No entiendo. No, si es medida estándar, digo. ¿Qué medida? Es small, medium, large, extra large. Acabo de entender su pregunta. La agarró. Este estoscopio sería en medida inglesa. A ver. ¡Oh, my God! Es muy famoso en Santa Fe. Te dejaste, joder. ¿En serio? Cuando mueven las minas dicen todas... ¿La de Santa Fe? Y dicen... ¡Oh, my God! ¡Ha desaparecido! Habló en este estoscopio de América. Por lo menos el mío funciona. ¿Qué está diciendo el mío también? Una vez por día, pero funciona. ¡Doctores! ¡Doctores! Busquen, busquen. Busquen, busquen. ¡Acá, acá, acá! ¡Acá, acá, acá! ¡Doctores! Ya revisé al paciente de la habitación número 7. ¿Y cómo lo encontró? Ah, fue muy fácil. Estaba arriba de la cama, como siempre. No. ¿Cómo lo encontró? ¡De salud! ¡Ah! Ya no tiene nada de gravedad. O sea que está fuera de peligro. No, no tiene nada de gravedad. Debe estar por entrar en órbita en cualquier momento. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Eh, Pepe! ¡Vamos, Violeta! ¿Qué es eso? Violeta, el papagayo hormiguero. Vosquen hormigas. Vosquen hormigas. Vosquen hormigas. Vosquen, Pepe. Tomatela, querés. Se lo va a poder creer. ¡Cheque! 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 ¡Doctores! Ya llegó la primer postulante. ¡Hacela pasar! Bueno. ¡Adelante! ¡Pase! Gracias. Y que Dios la ayude. Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? Encantada. Un colega. ¿Cómo le va? Ahí está. Ay, perdón. Sí, sigo yo, sigo yo. Siga, doctor. Siga. Bueno. Eh, nosotros somos los, este, como se han dado cuenta, los doctores que le vamos a tomar el examen. para su incorporación, o no, de este prestigioso hospital. Doctor. Le digo, doctor, que reúne todas las condiciones que, que nosotros te estamos exigiendo, ¿no? Sí. En realidad, porque somos muy exigentes. Ahora le vamos a hacer, eh, las preguntas de rigor, y le pido que sea sincera al contestar. Sí, como es, sí. Doctor. Eh, ¿casada, soltera? No, soltera. Mía. Cante primero. Cante primero. Sorteo, sorteo con la moneda. Pa, 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 pa. Está bien. Está bien. Eh, disponibilidad de horario tiene los días, eh, fin de semana, la noche. Sí, sí, sí. No tengo ningún problema. Ya tengo problema para el sábado. Yo salgo el domingo. Ah. Experiencia, sí, de, en enfermería. ¿Ha trabajado en... Sí, claro. He trabajado en varios sanatorios y clínicas privadas. Bueno, pero ese Lomaso, ¿no lo hizo aplicando inyecciones? A la que clavaban era ella, me parece. Eh, bueno... ¿Por qué no se me va desvistiendo? Sí, sacate la pincha. ¿Cómo dice? Digo, desvístase, por favor. Claro, porque tenemos que tomar la medida para el uniforme. Exactamente. Bueno, si usted lo dice... Ahí está, por favor. Eh, si es tan amable, con una ayudita... ¿Eh? ¡Ay! ¡Uh! ¡Hala! ¡Ah! Pues le tengo el frasco, pero no lo que tiene adentro. Claro. Bien. Continuemos. Sí. Hay que sacarse esto ahora y esto. ¿Cómo dice todo? Claro, porque nosotros estamos en la onda alpiste. Claro. ¿Y cuál es la onda alpiste? Que si vos cambiás de canal, te lo perdiste. Doctor. ¡Anda saca de la ropa! Sacándola. Vamos al corte. Después volvemos y nosotros nos separamos, así que... ¡Qué loma! Esto no es sorpresa y media y yo no soy Julián Weiss. ¡Es Mavi Weiss! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a la tres! ¡Te ganaste dos viajes a Brasil! Sí. Y un viaje a la quebrada de Humahuaca. ¡Garra así! ¡Sacate las manos! ¡Sacate, doctor! ¡Es emergencia, doctor! ¡Es alto! ¿Qué pasa? Estamos en horario de protección al mayor. ¡La señorita no puede sacar las manos! ¡Demasiado lomo para este horario! ¡Saltan bien! Mira que después no duermes. Lo lamentamos por ustedes. Nosotros hemos visto. ¡Toma, métetelo! Bueno, vamos a tomar las medidas que corresponden para el caso, ¿no? Sí, sí, sí. ¡El delantal! ¡Date vuelta! A ver, este... ¿A dónde llegaría usted con el largo del delantal? Sí, 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 sí. Yo llegaría por acá, doctor. ¿No? No, no, no. No, no, no. Perdóneme. Yo lo bajaría un poquito más. Bájelo ahí. Ahí. Yo lo subiría un poquito más, doctor. Martita le va a subir a usted lo... Y a usted, Elvira, le va a surcir los huevines. ¡Bueno! ¡Todo perfecto! A ver, así queda una última prueba, ¿eh? Sí. Tiene que desfilar un poquito acá para nosotros. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Es importantísimo. Usted tiene que caminar por los pasillos del sanatorio, entrar a ver a los enfermos, levantarle el ánimo. Entonces, es importante, como imagen para este hospital, que usted camine. Tenemos que verla, ¿eh? Por los pabellones. Ah, no. Yo ya estoy caliente del todo. Sí, sí, sí. Ya no hace falta más nada. Por acá, por favor. Y ahora, lo último que es fundamental es esto, ¿no? Sí, sí. Es cómo se sienta en la rodilla del doctor. Sí, sí. Es una prueba importantísima. Muchas chicas que han querido ser enfermeras no han podido lograr el puesto porque no se saben sentar en la rodilla del... A mí nunca me tomaron hasta prueba. ¡Espíquenle! Porque son médicos ineptos. Porque son unos médicos, son unos tarados que no saben atender bien a las chicas que se presentan para trabajar en este puesto tan importante en un sanatorio. Bueno, yo soy el doctor, ¿no? Así. Y estoy preocupado, con cara preocupada, y llegás vos y te sentás acá, ¿no? Sí, sentarte. Acá. ¿Quién es? Hola, ¿cómo estás? Decime papá. Papá. Decime tío, a mí. Tío. Papá, te quiero. Papá, te quiero. Tío, papito, po-po-po-po, te amo. Tío, papito, po-po-po. Ah, claro. Ya me parecía que tenían que andar atrás de alguna torranza. Esta vino por el puesto de enfermera. Ya se encamaron con ella. ¡Entró el shock! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué es lo que está haciendo? Un tratamiento especial porque es muy loca, ¿viste? Eso no son tiros, son supositorios que le están poniendo en este momento. Entonces ella... ¿Qué pasó, doctor? La ciencia hizo todo lo posible, se me escapó de las manos. ¿Es Rodolfo de Banda? Es Rani en Archivo Negro, me encanta. Hágamelo otra vez. ¿Se le... otra vez, vos? Sí, 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 se me escapó de las manos. Bueno, yo lo que está para el cargo ya, la señorita. Y si tenés una amiga, también será bienvenida. Pero qué amiga ni qué amiga, ¿saben lo que son ustedes? Dos degenerados. Yo no quiero al puesto de enfermera, ¡tan locos! Pero vení, vení, no se amara, vení. Vení para... pero... Pero tenés que ir para la izquierda, no para la derecha. Se olvidó la cartera, algo debe tener. A ver. ¿Tiene guita? Ah, vamos a cala, remózame partirla. ¡Doctores! ¡Doctores, busquen a los doctores Violetas! ¿Dónde están, doctores? ¡Aca, ca, ca, ca! ¡Emergencia, doctores! Al paciente de la habitación 69 le quedan dos meses de vida. ¿Qué les digo? Que se vaya a vivir a la casa con los suegros. ¿Y eso lo va a curar? No, pero van a ser los dos meses más largos de su vida. ¡Che! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Salta, cartera! Bueno, les voy a contar un cuento. ¡Ufa! Está bien, pero si nos prometés que después te vas derechito a la cama, ¿eh? Sí, abuelo, porque estas no son horas para que un hombre de tu edad ande hablando pavadas. Sí. ¿Sabe lo que van a lograr ustedes? Que un día de esto no venga más a contarles cuentos. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡No, abu, no, abu! ¡No, por favor, te lo pido! ¡Te lo pido, por favor! ¿Tenés el teléfono de ayuda al menor? Vos, José, vos sos el responsable Por Dios, por Dios, te lo pido Que no corra sangre, te lo pido, por favor No, 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 por favor Por favor, te explícate Está bien, está bien, está bien Le voy a contar un cuento De mamá Chancha Que tenía tres hijos chanchitos ¿Y por qué eran chanchitos? ¿No se bañaban? ¿Como nosotros? No, no, mamá Chancha, Chancha, animal Y tres chanchitos, animalitos también ¿Y no tenían un papá Chancho? Sí, sí Tenían un papá Chancho que era diputado y que decía Hay que pasar el invierno Bueno, este, sigo con el cuento La mamá Chancha un día los miró y les dijo Como que habían crecido muy rápido ¿Y por qué habían crecido muy rápido, Abu? ¿Tomaban anabólicos? No, no, tenían una dieta balanceada con hormonas Entonces se inflaban como Schwarzenegger Digo que como habían crecido muy rápido Se tenían que ir y cada uno construirse su propia casa Ah, ¿y tenían título habilitante? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué? Para construir, Abu ¿Vos no sabés que necesitas ser arquitecto para que te prueben los planos? Claro, además yo sabía que iban muchos burros a la facultad Pero Chancha Bueno Claro La mamá le dijo que tenían que construirse su propia casa Ah Ahora, ¿en qué lugar? No me pregunten porque cobran ¿Pero dónde? No, Abu Sí, no sé No, sí, por favor Sí, exacto Barrio Norte Barrio Parque En un country Sí ¿Qué tipo de vivienda era? ¿Loft? ¿Departamento? ¿O salé de dos plantas? Esperen, esperen, esperen ¿Qué? Yo sé que ustedes están muy entusiasmados con el cuento Pero esperen El desarrollo Yo sé que están atrapados Pero esperen Sí, Abu Vos no sabés cómo nos tiene tu cuento Bueno Lo único que le dijo la mamá Chancha a los chanchitos Que tuviera mucho cuidado Con los funcionarios municipales Y ni qué hablar si venían de parte del ex concejal Pico Sí, señor Porque el código urbano de planeamiento y construcción Dice que hay que poner una cometa de miles de dólares Claro, claro Una picometa No, no Digo que tenían que tener cuidado con el lobo ¿Con otra vez el lobo, Abu? Sí ¿Pero cómo no se había muerto en el cuento de Capricita Roja, por favor? Ese es otro lobo ¿Pero cómo y no había muerto en el cuento de Pulgarcito? Es otro lobo ese también Ah, y ahora entiendo por qué los pobres lobitos están en peligro de extinción Porque los de tu generación se encargaron de matarlos a todos en los cuentos Bueno, eh... ¡Oh, Christian! Ya pasó Amé, amé Ya pasó ¡Ay, ya sabía, ya sabía, ya sabía! ¿Cómo? Los tres chanchitos partidos cada uno hacense su casa Sí ¿No? Pero había dos que eran muy juguetones Ah, no, Abu, no Eso sí que no, eh, no Entre hermanos ni se te ocurra ¡No! No, eso es incesto Tiene condena firme y no es escarcelable Eh, abuelo, entre primos vaya y pase, pero entre hermanos, dejate de jorobar, que vos sos más degenerado que nosotros No, yo digo que eran juguetones, que eran vagos Ah Tan vagos eran que, por ejemplo, uno de ellos se hizo la casa de paja No entendí ¿Eh? Nena, el abuelo fue bien clarito, dijo que uno de los chanchitos era vago y no le gustaba laburar, entonces se hizo la casa de paja Claro, para terminar más rápido Claro, y el otro se la hizo de rama Ah Y el tercero se la hizo de material porque tenía más cabeza No, Abu, porque tenía más presupuesto, claro, Abu Ya se le pidió un crédito para la vivienda, ¿tenía tazas libres o...? ¿Tazas? ¿Qué tazas las tarlipes? Ay, Abu, por favor, la boquita, eh Bueno, eh, y el que se estaba haciendo la casa de material Sí Estaba contento, construyendo, y venían los otros dos, los juguetones, los vagos, ¿no? Los vagos Y se burlaban de él, y se burlaban de él Sí Y el que tenía más cabeza le decía Ya van a dejar de burlarse cuando aparezca el lobo Ay, eso, eso, Abu Abu, ¿cuándo viene el lobo? ¿Cuándo viene? Vayamos al grano, yo quiero ver correr sangre Sí, sí, avísanos cuando llega el lobo Y se viola esos tres indefensos chanchitos Tiene la cabeza, ¿qué les pasa? Bueno, un día apareció el lobo Sí Y fue primero al de la casa de paja Ah Le dijo que abriera la puerta Sí Y el lobo, el chancho, le dijo que no Que no lo iba a abrir Entonces el lobo le dijo, soplaré, soplaré Y esta casa derribaré Ah, sí, no digas Y sigo soplando, soplando Sí Abu, por favor, no escupas cuando soplás, ¿querés? Y sopló, y sopló y derribó la casa Y agarró al chanchito y publicó un aviso Menú del día, cochinillo Escuchame, y hubo violación Se lo violó después de muerto al chancho El chanchito se escapó a la casa del hermano Que había construido la casa de ramas Ah Entonces llegó el lobo y le dijo Abran la puerta que me los voy a comer a los dos Y el chancho le dijo No abrimos la puerta Y empezó a soplar Soplaré, soplaré Y esta casa derribaré Y empezó a soplar Y no, y al final se te cayó la casa de ramas Ah, buh, falta mucho para que termine Y se me están cerrando los ojos Ay, abuelo Yo me voy a dormir Pero no te calentes que mañana me lo cuenta ella No, no, Dios Dios, y era de verdad Santa Rosa Entonces Sí, continúa Los dos chanchitos se metieron en la casa del hermanito Que había construido de material La casa de material Y entonces llegó el lobo y le dijo Abran la puerta que me los quiero comer Y el chanchito de la casa de material Nada Sopla, sopla, lo que quiera Dijo, soplaré, soplaré Sí, y esta casa derribaré Ah, buh, dale Vayamos al rano Así la corta No tenemos toda la noche Ah, buh, porfi Bueno, está bien, está bien Entonces el tipo siguió soplando Y soplando Y soplando, ¿no? Y entonces no la pudo derribar Ay Y ahí se le ocurrió una idea Ay, sí Sí, ir al juez Y pedir una orden de alienamiento No El juez le dio un exhorto No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Y ahí la idea era Entro por la chimenea Como Papá Noel Ay, pobrecito, pobrecito El abu Todavía no sabe Que Papá Noel Son los padres Callate, Elena No le rompas la ilusión A ver si le creas un trauma Pobre ¿De qué hablan? No, nada ¿De qué están hablando? Del Pampa Sosa Bueno Y el lobo entró por la chimenea Lo que no sabía Que los chanchistas Estaban hirviendo agua En una olla gigantesca ¿En serio? Claro Y se cayó justo ahí Y se quemó todo el lobo Ah, puchero de lobo No sé, puchero de que se quemó todo Entonces los chanchitos Lo cuerearon al lobo Aprovechando que se había incinerado el tipo Y se hicieron una alfombra Y le sacaron la cabeza Y la pusieron en la pared principal de la habitación Pipí, cucú No, nada Como el lobo se quemó Al sentirse quemado Se escapó Y colorín colorado Este cuento ha terminado Pero qué manera de maltratarlo al lobo Pobrecito Bueno, chicos Es hora de dormir ¿Qué cuentito les contaste hoy, papá? El de los tres chanchitos Ah, qué lindo Y sacaron alguna enseñanza Sí, sí Hay que cerrar bien las puertas y las ventanas ¿Para que no entre el lobo? No Para que no entre el abuelo A las cuatro de la tarde del día de la fecha Que sería hoy Tres asaltantes Saliendo con armamento pesado Ametralladores, escopetas, revólveres Granada de mano Y dos misiles ¿Todo eso tenían? En realidad tenían Una gomera nomás Pero yo quiero que... ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ...en sus ritos en mi comisión ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué le hicieron? ¡Por favor! ¿Pero quién fue? ¡Por favor! ¿Pero qué? ¿Quién lo debe odiar tanto, Cardoso? Venga, venga. Se ensañaron con la autoridad, señor comisario. ¡Ay, saca! Traten de sacar a peluca con ella. ¿Quién fue la persona que comestió semejante atropello con usted? Los presos se amotinaron, me ataron, me robaron la llave y se fugaron, señor comisario. No sea buchón. No sé, por favor, Cardoso. Un policía, para ser policía, no debe ser batidor. ¿Cómo no sea batidor? Me ultrajaron, me ofendieron, mi buen nombre y honor. Mancillaron el uniforme, señor comisario. No, no sea buchón. Va a ser la denuncia, señor. Por supuesto, señor comisario. Usted es un buchón. Tome nota, señor comisario. Ah, ya quiere tomar nota. Tome nota, señor comisario. Ya quiere hacer la denuncia. Así es. Muy bien. No hay ningún problema. Quiero que se castigue estos delincuentes, asesinos, degenerados, violadores y chorros de todos. Ay, no es para tanto. Después de todo son seres humanos, Cardoso. Los humanos pido cadenas perpetuas, penas de muerte por inyección letal y electrocursión. Es que es temblado todavía que se muera. ¿Veis que haya sido vengativo, Cardoso? Bueno. Eh, nombre y profesión. Agente Cardoso de la 520. Edad y Estado Civil. Eso no se dice. Eso pertenece a mi propiedad privada. Bueno, en la calle, la gente Cardoso, en su provincia, buchón y demandante, y demandante, dice que, que a las 4 de la tarde del día de la fecha, que sería hoy, 3 asaltantes, saliendo con armamento pesado, ametralladores, escopetas, revólveres, granadas de mano y dos misiles. Pero, ¿todo eso tenían? Pero, en realidad tenían una gomera nomás, pero yo quiero que les caiga todo el peso de la ley, todo el peso de la justicia a estos delincuentes, atorrantes, generados, violadores. Perfecto. Muy bien, Cardoso. Ahí está. ¿En qué estado vamos? Porque usted no se acuerda ya de... ¡Que sigue, no! A ver, armamento. 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 Vuelvo a repetir, con una tanqueta, con una tanqueta rompen la pared interior de la celda y ahí salen, diría Balsa, con la tanqueta, saliendo para allá, y ahí me toman de rehén, me atan y se dan a la fuga, robando cosas de mi propiedad que paso en este momento a decirle dos puestos. Sí, un reloj de oro, 500 pesos y 6 tarjetas de crédito. ¿Y usted cómo lo sabe, señor Comisario? Yo sé absolutamente todo lo que pasa dentro de mis subordinados, Cardoso. Bueno, y entonces agarran, me toman como reno, o sea, al susodicho lo atan y se dan a la fuga, señor Comisario. Pero usted va, espere un poquito, usted va más rápido que mis pensamientos, señor Comisario. ¿Cómo va anotando si yo no lo voy dedicando, señor Comisario? 140 palabras por minuto, que digo, sin mirar la máquina. La verdad, espere un poquito. Tendría que haberlo admirado mejor porque no le puso la cinta, señor Comisario. No se aguchó. ¡Se ven! ¡Alto! Estos son, señor Comisario. Bornia, Batagli y Dipavolo, los tres. Pero no se aguchó, no, pero no se aguchó. Mira qué rico. Este es el mamacito, cuando quieran. Bueno, va, Comisario. Hola. Y el reagradecimiento por haberlo dejado salir. Les traemos este regalito. Que lo disfruten. Me emociona, me emociona. Me van a hacer llorar, ¿eh? Por favor. Perdón. ¿Qué marca es? Es un convertible, parece mamado, muchachos padres. Es un convertible azul, importado, asiento de cuero. El suyo se transforma en cama porque tiene colchón de agua. De gusto, de gusto. Sí. Señor Comisario. Ocho cilindros en B y computador adentro. Ese es mi auto que yo dejé estacionado en la puerta de la Comisaría. Muéstrame las llaves y la tarjeta verde. Y no le dije que me robaron, señor Comisario. Yo no fui. Yo no fui. Y se me olvidaba. Y esta es la sede de la verde para que transiten tranquilo por la callecita de Buenos Aires. Tranquilo. Señor Comisario. Lo que usted... Es un coro. Lo que usted necesita estamos en la sede 24, pasillo al fondo. Vamos para aquí. Compañero. Compañero. Gente maravillosa. Bueno, ya que se está restablecido el orden en la institución, voy a probar el auto. Permiso, agente Cardoso. Agente Linares reportándose. Dejame joder que estoy recaliente. Pero Cardoso, acá le traigo los planos de la caja fuerte del banco y el recorrido del camión de caudales que usted me pidió. Yo no fui. Yo no fui. Ah, si usted no lo quiere, se lo vendo, señor comisario. Pero vení para acá, traeme los planos acá. Son cinco mil pesos. O cinco mil pesos. Vergüenza debería darte a Torrante. Te ganaste toda la confianza del gerente del banco y lo traicionaste a Torrante. Malhechor. Tienes razón, Cardoso. Pobre papá. No se lo merece. Tomátela. Tomátela antes que te encierre, mira, desgraciado. ¡Pasá, pará de volarte! Agente Bermúdez reportándose. Bermúdez, me tenés podrido como Linares. Tomátela, querés. Dígale a este tipo que me suelte. No, no. Agarrá a Bermúdez, metela en el calabozo, metela en una ducha de agua helada, esta desgraciada así se calla. No puedo hacer eso. Agente Cardoso es una violación a los derechos humanos. ¿Qué violación? Entonces agarra y metela con los negros que están en cuarentena. ¿Me entiendes? Pero suélteme porque no sabe con quién se mete. ¿Qué hago, agente? Se le está tocamos loca esta mina. Ah, dejá que yo me encargo de esta minita. No, pero la tenía yo agarrada, ¿no? No. Bermúdez, tomátela. Antes, acá tenés los datos de mi auto que recién me lo robaron. Sí. Quiero que me traigas detenido a ese delincuente que se lo llevo en la puerta de la comiseta. ¡A la hora, agente Cardoso! No. Bueno, bueno, cachorritas, decime una cosa. ¿Y por qué te detuvo? Porque es un animal. Yo estaba ejerciendo decentemente la prostitución hasta que este tipo me trajo. ¿Y no habrá estado en nuestras jurisdicciones? ¿Y dónde estaba laburando? En la puerta de los colegios. Mirá qué lindo, qué lindo amor a la docencia. ¿Primaria o secundaria? Jardín de infantes. Pero vos una degenerada, ché, los chiquititos. Un momentito, ché, ¿qué quiere decir? ¿Qué chiquitito? Yo trabajo con los padres de los chiquititos. Ah, con los padres de los chiquititos. ¿Y deja mucha guita eso? Es una mina de oro. Yo cobro doble, ¿eh? Por la foto y por el turno. Que los padres se sacan la foto con vos y después le dicen a los amigos, mirá la mina que me volteé. No, Gil, la foto del padre en mi cama. Yo después lo chantajeo. Qué negocio que tiene la turra, qué linda. Y decime, ¿y a las esposas quién las atiende, Dela? Ahí viene el problema. ¿Vos sabés que yo ando necesitando un socio? Ajá. ¿Vos no querías ser mi socio? No, no, yo si querés te lo mando a la gente Linares. El único problemita es que mi marido no se tiene que enterar, ¿eh? Ah, pero yo llego a ser tu marido y te cago a patada en el culo. ¿Por qué? ¿Por qué te meto los cuernos? Pero no, porque me estás dejando afuera del negocio. ¡Eso es mi socio! Vamos, empezá con la vitamina. Vitamina. Eso es lo que tendría que tomar, vitamina. Pero no, yo a mí déjame. Yo mando a otro y yo hago de ñoqui. Ah, vos te se dueñó aquí por los... Está bien, déjalo ahí. Yo voy al baño y después vengo y seguimos charlando. Sacude fuerte la desgraciada. ¡Ahí no! Entra la muda reportándose. Encontré a este sujeto manejando su automóvil. ¿Qué está pasando? Acá tiene la llave. No se abuchó. ¿Qué está pasando acá, Cardoso? Ah, él me dijo que vaya a recuperar su auto, el agente Cardoso, ¿eh? Pero son mentiras, señor comisario. Mire, cimiento, cimiento. ¡Que Bermúdez muera de un baño azul! Yo sé que ni barrar. Voy a morir afuera. Mentira. Yo lo fui, señor comisario. Yo lo fui. ¿Alguna novedad, Cardoso? Ninguna novedad, señor comisario. Quedamos así, Cardoso, ¿eh? Yo me encargo de los tipos, vos te encargás de la mina. Pero todo lo que ganamos tiene que ser mitad y mitad, ¿eh? Y ni una palabra a nadie, ¿quedamos? ¿Cuál es esa? ¿Qué haces acá, vestida así? ¡Viejo! ¿Se conocen? Pero me estás jodiendo, Cardoso, es Marisa, mi mujer. Este es Giro. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo lo fui, señor comisario. Yo lo fui. ¿Qué haces, vestida, cabos? ¡Viejo! Otra vez, me dijiste viejo, ya me tenés podido con viejo. Está feliz. Se ríe porque está feliz. Bueno, ¿por qué está feliz? Porque ella andaba girando, digo, andaba así recorriendo el barrio. Y claro, y ella llegó y no lo encontré. Y yo le dije, quédese tranquila, señora. Porque yo la reconocí enseguida que era la esposa del comisario. Entonces agarré y le dije, su marido le fue a buscar un regalito a usted, a la señora de él, que es ella. ¿Un regalito, viejo? Sí, un regalito. Sí, un regalito que tengo para vos. ¿Y qué es? Un auto que tengo afuera, una coupé convertible. Dime, se va a la jardín de infantes. La llave, Cardoso. Muchas gracias. Muy amable. Vamos. Me cagó. Me cagó. Me cagó. Está bien. Me voy porque tú quieres que me vaya. A la hora que tú quieres me dejando. Me voy. Me voy. Nuevos Doritos Explosión Picante. Es como tener un Baby Dragon. Al principio todo es diversión, pero luego las cosas empiezan a poner picantes. Nuevos Doritos Explosión Picante. Primero barbacoa, después picante. Usted no va a nada. Ah, no. Eso es lo que usted se cree. Pablo. ¿Me debás? Chao. ¿Y ahora qué hago? Masi, yo me tiro. ¡Hacamos! ¡Diego! ¡Abrecen! 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 ¡Eso es inconsciente! ¡Abrecen! La Coca-Cola sin azúcar es igual de rica que la original. Para encontrar a los que todavía no creen Ahora Marta tiene Wi-Fi Arroba Bonuela 21 Así que vos posteaste No insistan con esa Coca-Cola sin azúcar Ni con esa heladera con rueditas Te desafío Acá Y si, ya pagué la entrada Me parece que es la original Perdiste Bueno, los dejo tranquilos Uy, ¿y esta cuál es? ¿La que al final era tu sueño? Sumate a la prueba del sabor Coca-Cola sin azúcar Igual de rica que la original Este martes Oscar Martínez Yo soy Dicky Cocker El rey del porno en este país Y en varios países a la redonda Para que te quede claro Soledad Silveira Estás parada en una realidad que no existe Leticia Brediche Bienvenido a Darling en Buenos Aires Fabio Posca ¿Al primer quilombo que tengas con Darling? Julieta Silverberg ¿Qué viene Darling? ¿Te dijo papá? ¿Qué? Bárbara Lombardo Guillermo Fénix ¿Sabés qué? Me quedé sin un mango ¿Puedo ir con vos en el taxi? No Ángela Torres Dicky, mi mamá está enferma Yo llamé a la ambulancia Ella no respiraba Serán una familia al desnudo En Condicionados Martes a las 23 Solo por volver ¿Qué harías con mil pesos en tu celular? Mandá ya crédito al 20-90 Y ganá mil pesos de crédito para tu celular Crédito al 20-90 Y navegá, hablá y jugá cuando quieras Crédito al 20-90 20-90 ¿Qué harías con mil pesos en tu celular? 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 Hola, señores ¿Cómo les va? ¿Qué se puede comer en este restaurante? El menú es muy variado Sánchez de hamburguesas y hamburguesas al plato ¡Ah, no me digas! Bueno, traiga dos hamburguesas Y por favor, me bajo un poquito el tono Ya mismo, señor Sabía que el sonido le estaba molestando Es la primera vez que yo vengo a este restaurante Ah, bajó del todo Es la primera vez que vengo a este restaurante ¡Ay, no me digas! Sí, sí Y siempre me han tocado chicas así, inteligentes, como usted Con una conversación tan variada No me digas Sí Estuve unas cuantas semanas saliendo con una chica Que siempre me decía, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Siempre, ¿y por qué? Y ya no me pregunta más ahora, ¿y por qué? Porque se enojó conmigo y entonces ya no... ¿Y por qué? ¡Laurita! ¿Y por qué me mete los cuernos con esta torranta? Dígale que se vaya ahora mismo ¡No me digas! Sí ¿Qué te digo? ¿Te vas? ¿Y por qué? Porque yo soy la única que lo curra a usted Digo, la única que lo ama, ¿eh? Sí, es tan amable Realmente, yo estoy enamorado de Laurita No me digas Digo, está bien, está bien Si quiere me voy Pero antes me va a tener que pagar lo que me prometió Para salir con usted Para darle celos a esta loquita ¿Era, era, era? Eh, son 200 mangos 200 Y 100 por la peluca porque realmente el negro le queda ¡Ay, no me digas! Sí, ¿por qué? ¿Cómo se llama esta mina? No me dijo ¿Y por qué? Laurita, y siempre con eso Porque no, no, no No se tiene que preocupar tanto de lo que... ¿Y por qué 200 o 300 por la peluca? Si la primera salida se cobra 100 ¡Ay, no, no! Laurita, Laurita Yo la quiero por... ¿Cómo, cómo le explico? ¿Cómo te digo? ¿Cómo, cómo, cómo te digo? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo, mami? ¿Cómo te digo, bien? Ven, ven, ven Mueve la patita Ven, ven, ven ¡Una adrenalina! Ven, ven, ven Mueve la patita Ven, ven ¡Una adrenalina! ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo, mami? ¿Cómo te digo, John? Vení, vení, vení a llorar un poco conmigo acá Se me salió el aro No importa Vení, vení, vení Digo, ¿por qué tenés que venir acá? Si ya... No sabías que yo venía con Laurita Me invitó Laurita Y antes que me olvide, ¿eh? ¿Cómo te digo? Los Pericos, 1995 ¿Qué personaje estás haciendo? Así es un rapero Yo soy rapero al igual que mis compañeros Dos raperos Son cuatro hombres normales Bueno, eh... Laurita Yo ya sé que ustedes son amigos Así, ¿por qué no le dice que se las tome? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque si él no se las toma, me las tomo yo, ¿sí? Dale, flaco, tómatela Tienes que estar más canchero Está bien Me voy porque tú quieres que me vaya A la hora que tú quieras me atrejando Me voy Me voy, los voy a dejar tranquilos Pero antes de irme, mi amor Quería decirte Que hacemos fiestas particulares Bien, bien raperas ¡Ja, ja, ja, ja! Y llevamos rapé Y cuando yo digo rapé Váme a entender ¡Ja, ja, ja! Bien raperas, ¿eh? Salta y salta Y salta Salta, salta Y salta Y salta Salta, Violeta Salta Y salta Y salta Salta, Jujuy Y salta ¿Qué dice? ¿Qué dice este tipo? No le entiendo ¿Qué es eso del rapé? Sé que dice y no se ponga loco Se ve que consiguió el rapé del malo ¿Pidió la comida? Sí, sí Ya van a venir dos hamburguesas ¿Cómo dos hamburguesas? ¿Usted qué va a comer? Yo tengo un hambre Cuando no me alcanza, ¿eh? Laurita Hay otras cosas más importantes En la vida Que la comida Sí, la bebida Pídame una birra, por favor ¿Me trajo algún regalito hoy? ¿Un detalle? ¿Un anillito de brillante? ¿Un autito? ¿Qué trajo hoy? Laurita ¿Usted no puede ser tan materialista? Bueno, ¿una flor? Una flor Una flor de pulsera De oro brillante Llena de brillante Laurita, no me entiende Hay cosas tan importantes En la vida El amor La poesía Y eso que yo se lo dije Se lo dije Te lo digo Y te lo repito Te lo digo La bañera Mami Abarrajarme la bañera Nene Abarrajarme la bañera Mami Abarrajarme 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 la bañera Mami Abarrajarme Abarrajarme Para, para, para Que no te entiende ¿Qué es esto? ¿Qué es...? No es mío Ilya Culiaci 1995 Bueno, está bien Mira Acá, acá Acá Pará Pará un poquito Yo ya me enteré que son socios Así, ustedes dos Así que termínenla Porque si no, acá, corto No, somos tres Lo dijo tarde, pero somos tres los socios Mirá, el próximo que interrumpa acá Yo no largo un mango más ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque tengo cara de boludo Pero no lo soy Ah, digo, ¿por qué no te vas? No seas Gil ¿Te das cuenta que es avivosa? Está bien Me voy Sé cuando me toca perder Sé cuando me tengo que ir Abarrajame Ay, me hace coquilla en la nariz Abarrajame Me voy Te dejo mi tarjeta Culiaci En la bañera, mami Donde tú quieras En la habitación Arriba el techo Abarrajame 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 Pero estos se abarajan entre ellos En la bañera Son dos trolos, Laurita Coménzase Pero, por favor Ya que está todo tan claro Hablemos las cosas claramente ¿Sabe lo que yo quiero? Es casarme con usted ¿Y cuál sería el sueldo mensual? Laurita ¿Acaso usted no tiene sentimientos? ¿No tiene corazón? ¿No tiene alma? Lo que no tengo es saldo Tiene descubierto Pero hay otras cosas Hay otras cosas más importantes Que los saldos El descubierto Y el materialismo Sí, la comida Pero no hay caso Cuando salgo con usted No se morfa Pero porque siempre interrumpe El cantor este que viene Pero ahora no A mí me gustaría hablar de cosas De cosas importantes Para la pareja Para la familia Para el matrimonio De cosas realmente interesantes Por ejemplo ¿Usted sabe que en Europa hoy Se va a unificar la moneda? No tengo idea Yo la guita la tengo en Estados Unidos Bueno, hoy en Europa Al unificarse la moneda Se va a llamar el euro ¿Y usted tiene muchos euros? No, todavía no salió el euro Yo lo que tengo es libras Tengo muchas libras Una libra de cadera, no hay cadera Dos libras, no hay cadera, no hay cadera Alza la mano que te picotea Bien, bien buena Que usted es bien buena A mí, mami, tú te estás tan buena Alza la mano que te picotea Alza la mano que te ves bien buena Bien, bien buena Tú te ves bien buena Tú no te ves Tú no te ves bien buena Ella se ve ¡Basta! ¡Basta! Párenla Se terminó aquí Y vos olvidate del euro De la libra De los mangos Se cortó todo Se cortó ¿Sabes lo que es cortar? Cortó Entonces usted se olvida de mí Porque me voy inmediatamente Y deme 200 pesos para el taxi ¿Pero dónde vivís vos? ¿En Chascomús? Dame lo nuestro Lo mal roto para vos Ratonazo lo mordé Ante entregando Vos podés Te espero en casa Quedé tranquila Y traé comida Nada más Llevo pollo y papas fritas Bueno, chao Adiós, nena Perdón Ustedes viven juntos ¿Juntos pero en camas separadas? No, no, no Yo ya no tengo más palabras ¿No sabés las palabras? Yo te las enseño A, ante, ante, bajo, cabe, con Contra, D Desde, en Entre, hacia, hasta, para, por Según, sin, sol Sobre, atrás Abarajame el abecedario Abarajame las preposiciones Abarajame las preposiciones A ver, pelado vos también ¡Esta! Presente Se siente Se siente Ta da daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay!